En este video, o podcast, ¿verdad? Depende de cómo usted lo vaya a escuchar o lo vaya a ver. Les voy a estar explicando por qué es importante correr lento. A menudo veo en las pistas, en el asfalto, veo a mucha gente corriendo rápido todo el tiempo. Y yo digo, no hay cuerpo que aguante tanto castigo. Así que les voy a explicar cuál es la importancia de correr lento, por qué debemos hacerlo, y qué cambios sufre el cuerpo cuando lo comenzamos a hacer, ¿verdad? A nivel de beneficio. Así que, quédate con solo Ronin. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así damos comienzo a otro episodio más de Solo Ronin. Bien importante, ¿verdad? Llevamos cientos de episodios grabados para este podcast. Así que es bien importante que se suscriba a toda nuestra plataforma, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Bien importante en YouTube. Le da subscribe, le da la campanita para todas las notificaciones, ¿verdad? Donde hay contenido de alto valor para el atleta, ¿verdad? Y el motivo de este podcast es que aprendan de los errores que yo cometí cuando nadie sacó el tiempo para explicármelos, ¿verdad? Tenía mil dudas, empecé a estudiar el tema, empecé a estudiar todo lo que es esto de Ronin y aclaré muchas dudas, ¿verdad? Y yo quiero llevarle ese conocimiento, lo poco que sé, porque no lo hace toda a ustedes. Pero antes de eso, es bien importante mencionar a nuestro auspiciador, que tiene una venta de Navidad, ¿verdad? De esta época navideña, la Terragon Mini, Generación 2, 179 dólares. El precio regular es 199 dólares. En Health Fitness Supplier, también, ¿verdad? Suplidor de Recovery Endurox Gold Standard. Ese es uno de los mejores recovery en el mercado. Yo lo he probado, lo usé por mucho tiempo, cuando estaba entrenado un poquito más duro. Lo usé por mucho tiempo y si hoy en día voy a comprar un Recovery Endurox R4, Gold Standard. Así que lo pueden conseguir en Health Fitness Supplier, que tienen venta de equipos de salud y wellness para profesionales relacionados a la salud, como terapistas físicos. Así que, no solamente terapistas físicos, también, ¿verdad? Para el cariño del atleta. Dile el exclusivo de la línea Terragon. Así que, a eso le damos comienzo al tema de correr lento. Hace una pequeña introducción dentro de las notas que tengo aquí, ¿verdad? No sé si te habrá pasado, pero es habitual, sobre todo, entre los corredores principiantes, intentar a correr, intentar comenzar a correr llevando unos ritmos demasiado rápidos o unas intensidades a las que tu cuerpo aún no responde de forma eficiente. Lo que hace que termines tu sesión con frustración en lugar de haber disfrutado de ella. Si cuando comienzas a correr sientes que tu corazón va demasiado rápido o que casi te cuesta hablar, es que estás corriendo a un ritmo que no te conviene. Con una frecuencia cardíaca muy alta y realizando un mayor esfuerzo del que deberías. Por lo que deberías ir más suavecito, aunque te cueste. No crea que por correr más lento, en algunas sesiones, ¿verdad? No todo el tiempo, no vas a progresar o no vas a conseguir tus propósitos. Al contrario, lo que vas a conseguir, aunque parezca mentira, es prepararte para correr más rápido. Así mismo como lo oyes. Correr lento te va a preparar para correr más rápido. Y eso es básicamente lo que te voy a estar explicando hoy. ¿Qué es lo que aprendes al correr despacio? Ok, primer punto. Para progresar es necesario alternar distintos ritmos de entrenamiento. Trabajar por serie, la velocidad, tempo, ¿verdad? Todo este tipo de workout. Pero también es muy importante saber correr a un ritmo lento. Además de ser necesario, te va a ayudar a correr luego de forma más rápida. Y eso lo mencionamos. Es normal que este tipo de sesiones de entrenamiento te suelen ser aburridas, ¿verdad? Gente que no puede correr, simplemente no puede correr lento porque se aburren. O todo el tiempo estás retando el cuerpo, retando el cuerpo, pero eso trae unas consecuencias a largo plazo. Así que, ¿verdad? Para medir la intensidad, lo mejor que es que te sometas a una prueba de esfuerzo, ya que sabrás de forma exacta cuáles son tus umbrales aeróbicos y anaeróbicos. Así como las diferentes zonas de trabajo o intensidades a las que puedes planificar tus entrenamientos o sesiones. Si utilizamos el modelo trifásico, en el que podemos dividir el entrenamiento en tres zonas de trabajo, que serían la aeróbica, la aeróbica-anaeróbica, y la anaeróbica, se planifican las sesiones de entrenamiento de carrera en función de la zona en la que vayas a trabajar. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la zona aeróbica, es esta zona donde tú puedes ir corriendo y básicamente puedes tener una conversación fácilmente, ¿verdad? Obviamente, un corredor, porque ya tiene un poco de condición, si estás empezando así de dos pasos a 16 minutos la milla, vas a ir jadeando. Así que, pero básicamente, si tienes un poco de condición, esa zona aeróbica, ¿verdad?, si lo vamos a medir en términos de sensaciones, es la zona donde tú corres y puedes tener una conversación. La zona aeróbica-anaeróbica es su umbral donde pasamos de cuando podemos tener una conversación a cuando empezamos a hiperventilar, ¿verdad? Le estoy hablando en base a sensaciones, no es exactamente así, pero en base a lo que sentimos. Y la anaeróbica es cuando estamos all out, ¿verdad? Si usted mira las gráficas de Garmin, tiene como cinco zonas. Aquí estamos hablando de, ¿verdad?, de la trifásica, pero en Garmin, pues tiene como cinco zonas, pues básicamente la anaeróbica es all out, es red line, la número cinco, dentro de las tablitas que usted tiene en su reloj Garmin o coros o lo que utilice. Así que, es bien importante hacer una prueba de esfuerzo. Busque un coach certificado, busque una persona profesional, ¿verdad?, con mucho conocimiento y que le haga una prueba de esfuerzo. Eso se puede medir de distintas maneras. Hay equipos científicos para eso, ¿verdad? Hay tecnología para eso. También hay pruebas de campo muy buenas, como es el test de Cooper. El test de Cooper, pues básicamente es tremendo, es lo más cercano a una prueba de laboratorio. Pero, ¿verdad?, sin necesidad de tecnología, pero es bien necesario que el atleta dé el máximo, ¿verdad?, para poder hacer esa prueba. Si el atleta te puede decir, di el máximo, pero la realidad es que no, estaba a media intensidad, pues quizá los números que va a arrojar la prueba de Cooper, pues no son tan certeros. En otro episodio, si ustedes lo desean, me escriben en los comentarios y podemos hablar qué es una prueba de Cooper y cómo podemos sacar números en base a esa prueba. La importancia de aprender a trabajar en esta primera zona, puramente aeróbica, que era la que estaba hablando, cuando puedes tener una conversación. Y antes de comenzar a generar ácido elástico, es enseñar a tu organismo que aprenda a ser eficiente y pueda oxigenarse mejor, porque vas a conseguir los siguientes cambios fisiológicos. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de los beneficios. La energía que necesitan tus músculos para contraerse va a depender de cómo metabolicen tanto los hidratos de carbono como las grasas. Tus suministros fundamentales de energía van a ser las grasas y cuando estás trabajando en esta zona, tu cuerpo va a aprender a quemarlas antes que agotar las reservas de glucógeno. Ok, es como si tuviéramos un auto, vamos a verlo un poquito más gráfico, no ser tan científico, me disculpan por eso, pero ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, tratando de llevarlo correctamente y ahora le voy a hablar en arroja y habichuela. Es como si usted tuviera un auto que corre con agua, ¿verdad?, hipotéticamente, con agua y con gasolina. Entonces, donde gasolina pasaría a ser el glucógeno y la grasa sería el agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues, cuando corremos lento ese auto, todo el tiempo a ese auto le estamos enseñando a ese motor a usar el agua primero y después usar la gasolina. Pero si lo llevamos pisado por el tiempo, necesita más combustión, más combustión, ¿verdad?, para que ese motor, esos pistones, ¿verdad?, tiren más caballaje y poder moverse más rápido. Pues, entonces, va a comenzar a usar gasolina. Pues, básicamente, no sé si me están comprendiendo, pero básicamente es eso, ¿verdad? Cuando corremos lento, utilizamos las grasas como fuente de energía y cuando dejamos de producir energía mediante grasa, vamos a comenzar a utilizar el glucógeno, ¿verdad? Sería el segundo tanque de energía. Pero, ¿qué pasa si corremos todo el tiempo rápido? Lo que estamos usando es glucógeno solamente y estamos desperdiciando un tanque de oxígeno que tenemos adicional para poder correr. Un tanque, perdón, de energía. Ok, a nivel cardiorrespiratorio, cuando trabajas en esta zona, ¿verdad?, volvemos de nuevo a la zona aeróbica, correr lento. Aprendes a controlar la respiración y así permites que el oxígeno llegue a todos los rincones de tu cuerpo, incluyendo los músculos y sobre todo la sangre. Para que eso ocurra, usted tiene que enseñar al cuerpo a respirar bien. Yo que trabajo con atletas, cuando llegan novatos, siempre me dicen, ay, es que yo tengo problemas, yo no sé respirar. Pero probablemente es que están corriendo a un ritmo. Yo los evalúo, ¿verdad?, y están corriendo. Quieren correr más rápido de lo que pueden en ese momento, ¿verdad?, de acuerdo a la capacidad aeróbica que tienen. Probablemente, ¿verdad?, son muy nuevos, ellos quieren impresionar o, ¿verdad?, quizá no lo hacen por mal o simplemente es que quieren, quieren dar lo mejor de sí y la realidad es que están agotándose. Y, pues mira, yo le digo, vamos a bajar el ritmo un poquitito, corre donde puedas hablar. Así, yo tengo una atleta, con ella no tuve mucho ese problema porque ella es bien disciplinada, sigue bien las instrucciones y todo eso. Pero Nicole, un día, cuando empezó, pues, empezó a correr rápido y yo, no, 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 vamos a bajar el paso. Y yo, esto, ya hoy, por ejemplo, hoy estoy grabando esto jueves en la noche. Básicamente, pues, ella dio una hora de trote conmigo, ¿verdad?, ella es newbie, lleva poco tiempo, dio una hora de trote conmigo. Íbamos todo el camino hablando, teniendo una conversación brutal de vida, de, ¿verdad?, este, filosofía, hablamos de todo, hasta historia. Y ella pudo tener esa conversación conmigo, pero cuando comenzó no podía, no podía casi ni hablar. Pero ya ella aprendió dónde es su zona cómoda y dónde es su zona incómoda. Así que los dejo, ¿verdad?, con ese pensamiento. Ok, va a mejorar tu riego sanguíneo, ¿verdad?, este es otro beneficio, ya que vas a experimentar un crecimiento de los capilares. Esos capilares van, el grosor va a aumentar. Que son las pequeñas ramificaciones de las venas que llevarán al oxígeno y la energía a cada parte de tu cuerpo. ¿Verdad?, tenemos las venas y esos capilares salen de ahí, probablemente son muy pequeñitos, ¿verdad?, y no están, no transportan eficientemente nutrientes, oxígeno, la sangre. Pues básicamente cuando corremos lento, el grosor de esos capilares va a aumentar y va a empezar a bombear mejor. O sea, esas venas no van a tener que trabajar tan forzadas, el corazón no va a tener que trabajar tan forzado, ¿verdad? Si las venas trabajan bien, el corazón tiene que bombear menos. Por lo tanto, su frecuencia cardíaca va a bajar, ¿verdad? Es una cadena, ¿verdad? El cuerpo es la creación de Dios, ¿verdad? Es perfecta y es como una máquina bien diseñada. Ok, al correr a bajas pulsaciones, que era lo que estaba hablando, ¿verdad? Ya cuando tu cuerpo está bien acondicionado, mejora el funcionamiento del corazón y su resistencia, lo que le acabo de decir. De forma que a la larga te permite correr durante más tiempo, aunque sea de forma más lenta. En arroz y habichuelas vas a ser más duradero, vas a aprender a ser más duradero, ¿verdad? A dar corridas más largas, a sostenerte más tiempo en una actividad física. Como tu organismo depende menos de los hidratos y hace uso de las grasas como fuente energética, la fatiga llegará más tarde, por lo que podrás correr durante más tiempo. Básicamente vamos a gastar toda esa energía de las grasas y después vamos a usar los hidratos, ¿verdad? El glucógeno. Y hacemos como un switch, se nos acabó la primera gasolina, cejamos ese tanque, abrimos el otro y continuamos corriendo. Así que bien interesante, ¿verdad? Las mitocondrias son órganos celulares que suministran la mayor parte de la energía a las células. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos dentro de las células, ¿verdad? La sangre está en las células y dentro de las células existen las mitocondrias. Ya en mito yo les voy a mostrar cómo funciona exactamente. Y al rodar a un ritmo lento aumenta la actividad y su densidad. O sea, ellas se van a poner más activas, ¿verdad? A producir más energía y su densidad va a ser mayor. Así que pueden almacenar más energía y pueden producir más. Es como si tú tuvieras una fábrica que mide 10 por 10 para producir X artículos, ¿verdad? Estamos produciendo velas. Vamos a poner velas, ¿verdad? Y tenemos una habitación 10 por 10. Pero yo quiero ser más eficiente. Yo quiero producir, al día yo produzco 100 velas. Pero ya, no, mira, el mercado me está pidiendo. Yo necesito producir por lo menos 1.000 al día. Pues entonces yo empiezo a trabajar más fuerte, ¿verdad? Y hago un cuarto 20 por 20 o 30 por 30, ¿verdad? De acuerdo al cálculo que se haga. Y puedo producir 1.000 velas. Pues es lo mismo. O sea, si nosotros trabajamos, ¿verdad? Trabajamos de la manera correcta. Aprendemos a correr lento. Esa mitocondria aumenta su densidad. Y esa fábrica de energía va a ser más grande. No sé si me siguen. Así que espero que sí, ¿verdad? El que lo esté escuchando en podcast, si lo quiere ver en YouTube y verme mis expresiones y ver los gráficos que voy a estar mostrando. Así que, muévase a YouTube y puede ver lo que lo voy a estar explicando de manera gráfica. Vamos aquí, vamos a mostrar, ¿verdad? Gráficamente, lo que, cómo es que funciona la mitocondria. Ok. A los que están en YouTube, ¿verdad? Que lo pueden ver. Voy a tratar de hacerle este, un poquito, tratar de explicarle un poquitito el video. Básicamente, estamos, ahí está mostrando, ¿verdad? La, la célula. Dice que todas requieren energía. Esta energía es creada dentro de nuestras células. En la mitocondria, que parece como un gusanito o como una bichuela. Se, se genera el ATP. El ATP es liberado por la mitocondria, de modo que las células pueden usarla. La mitocondria consiste en dos membranas. Una membrana externa, separándola del clitisol. Y una membrana interna que rodea la tan llamada matriz. En el área entre las membranas, es la llamada espacio intermembrana, intermembranal. El ATP es generado en la membrana interna de la mitocondria, por un mecanismo eficiente llamado fosforificación oxidativa, involucrando varios complejos de proteínas de membrana. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Cómo son las paredes por dentro. Los nutrientes, ¿verdad? Todo lo que nosotros comemos, proveen lo que se necesita, lo que son usados para los complejos, para bombear protones desde la matriz al espacio inter, de verdad, de la membrana. Este bombeo continuo crea un gradiente de protones. Ahí es como si fuera algo eléctrico. Cargados positivamente y son atraídos por los negativos de la matriz. ¿Verdad? Esta es la parte química. Cuando los protones vuelven a entrar, el complejo de proteínas, ATP se sintetiza. ¿Verdad? Y empiezan a interactuar esos protones negativos con positivo. Y empiezan a liberar, ¿verdad? ATP y energía. Así que, ¿verdad? Yo no soy muy experto en esa parte, pero quería mostrarles ese videíto gráfico de cómo es que es la mitocondria. Básicamente es como una bichuelita. Tiene como distintas canales por dentro. Y ahí van entrando los nutrientes. Esos nutrientes van creando una reacción química, para explicárselo más sencillo, donde crean unos protones positivos y dentro de él hay unos negativos. Entonces se atraen y comienzan a producir ATP y se empieza a liberar la energía de la mitocondria. ¿Qué pasa? Cuando corremos lento, esa bichuelita, las paredes de esos se ponen más gruesas, ¿verdad? La densidad, hay más densidad. Por lo tanto, puedes producir más ATP. Así que, yo espero que le esté quedando claro, ¿verdad? La importancia de correr lento, este, cómo es que eso beneficia dentro de nuestro organismo. Ah, pensamos, ¿no? Que vamos a perder condición, que esto, lo otro. No es que vamos a correr lento todos los días, ¿verdad? Quiero aclarar eso. No vamos a correr lento todos los días. Simplemente vamos a sacar unos días para dar rodajes bien lentos, para enseñarle al cuerpo a metabolizar grasa y producir energía. Si no hacemos eso, el cuerpo nunca va a aprender a metabolizar grasa y producir energía. Les doy un ejemplo. No sé, quizás no a todos les pasa, pero a mí me pasa y a muchos corredores les pasa. En la semana, nosotros corremos, hacemos corridas un poco más movidas, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Lo que le dé su coach. Le da corrida más movida, repeticiones, intervalos, como le llaman, tempo, far leg, así por el estilo. Esos días, nosotros nos pesamos en una báscula antes y después y probablemente perdemos una libra en agua, dos libras en agua. Pero salga un domingo y le dicen, vamos a correr tres semillas. Básicamente, ese domingo usted puede perder, no todas las personas lo hacen, pero a mí me ocurría. Perdía casi ocho libras, casi ocho libras y me secaba, me secaba. Mucho de eso era agua, pero cada domingo que yo no fallaba y daba un millón deje largo, seguía bajando de peso. Por lo tanto, yo tenía que compensar, comer, ¿verdad? Comer la cantidad de calorías que mi cuerpo necesitaba para mantener el peso. Si usted tiene dudas de cómo hacer eso, ¿verdad? Si se está secando mucho y usted quiere mantener el peso, no se quiere ver tan flaco, o usted quiere rebajar. Hay un video, búsquelo en nuestra librería de YouTube. Incluso en el canal de YouTube es el video que sale de presentación, cómo calcular las calorías. En ese video yo le explico cómo usted puede calcular las calorías. Yo no soy nutricionista, pero hay un método de hacerlo. Calcular las calorías que usted tiene que consumir mientras estrena, cuántas debe de consumir para rebajar y cuántas debe de consumir para mantener el peso. Así que les dejo eso ahí, ¿verdad? Pueden pasar por nuestro canal de YouTube. Es el primer video que aparece como preview del canal, cómo calcular calorías. Así que yo hago un gesto así con la mano, ese mismito. Así que búscalo. Es importante y le dan suscribir al canal. Dice, otro beneficio, no menos importante de aprender a correr lento, es que vas a disminuir el riesgo de padecer lesiones, dado a que no someterás a tu organismo a un sobreesfuerzo y permitirás que se recupere de forma adecuada entre sesión y sesión. Por ejemplo, si usted viene de una larga, domingo, corrió, está entrenando por un maratón y le tocaron 18 o 20 millas. Obviamente el lunes, usted va a estar medio machucadito. El lunes usted no se va a ir a correr rápido. El lunes, pues usted, normalmente a la gente con la que yo trabajo, yo le doy los lunes media horita nada más. Media horita en grama o donde quieran, suavecito. Suavecito sin ritmo. Bien por debajo de lo que ellos pueden correr. Simplemente para poner a fluir la sangre por el cuerpo y que se empiecen a reparar tejidos de ese trabajo que vinieron el domingo, donde corrieron mucho millaje, están machucaditos, pues mira, ponemos la sangre a fluir y básicamente eso es como cuando usted corre un maratón y le dicen, al otro día debes de correr, pero básicamente la lógica es esa. Poner la sangre a fluir y que esa sangre vaya fluyendo más rápido por los músculos y te repares más rápido. Básicamente es eso. Vamos por aquí. Mira, yo les quería enseñar, bueno man, que son cosas mías, ¿verdad? Esto es un tema que yo he estudiado mucho, lo he puesto en práctica, lo he puesto mucho en práctica, incluso tengo un atleta que fue a Berlín, él tiene alrededor de 55 años, saludos para Gonzalo. Y saludos para los que me pidieron este episodio, que me he encontrado varias personas que me han dicho, mira, que ese episodio está bien bueno, pero el audio se cortó, por eso es que lo estoy regrabando. Este episodio yo lo había grabado ya, pero lo estoy regrabando porque algo pasó con StreamYard que yo estaba grabando normal, todo estaba normal y cuando se reprodujo, yo veo el video, ¿verdad? El trabajo final era un desastre, pero ya estaba en vivo, estaba en el que podía hacer. Así que le voy a ponerle un audio. Esta persona se llama Mark Roy. Mark Roy es el fisioterapeuta de Eliud Kitschogi. Él es español. Yo lo sigo hace un tiempo, ¿verdad? He escuchado varios podcasts donde él sale hablando y es bien interesante lo que él plantea porque le preguntan de cómo trabajan en Kenia. Yo le voy a poner varios audios y evalúan ustedes. No lo estoy diciendo yo, que lo de correr lento es importante. Quizá en el primero, ¿verdad? No habla de eso exactamente, pero quiero que los escuchen todos y vamos a comentar sobre eso. Por encima del ritmo de competición, desde baja, media y alta, el polarizado deja la zona media bastante vacía y hace mucho entrenamiento en zona baja y casi lo que queda el resto en zona alta. Y es un método que a mí particularmente me gusta mucho una vez el corredor ya es experimentado. Porque diríamos que ya se sobreentiende que ese corredor ya tiene una eficiencia de carrera en el gesto muy buena y que el beneficio ya no lo va a tener tanto en repetir el ritmo de competición muchas veces para volverse eficiente, porque ya lo es, sino en salirse un poco por encima del ritmo, de ese ritmo para crear adaptaciones, para que el cuerpo tenga estímulos que le reporten beneficio. Un corredor más popular, un corredor con menos experiencia. Y un cambio lo trabajaría de otra manera, que sería por encima del ritmo de competición, o digamos, desde baja, media y alta, el polarizado deja la zona media bastante vacía y hace mucho entrenamiento en zona baja y casi lo que queda. Ok, ahí lo escuchamos. Básicamente, él lo que pone es que ellos en Kenia, la metodología que utilizan es el entrenamiento polarizado, donde ellos dejan los entrenamientos a ritmo de competición, fuera del entrenamiento, o en su gran mayoría fuera de entrenamiento, porque ellos entienden que al ser corredores, esto es cuando estamos hablando de corredores buenos o élite, que ellos dominan el ritmo de competición. Por ejemplo, si ellos van a correr una maratón, vamos a dar un número más real para nosotros, a 5 minutos al kilómetro, que eso es 8 minutos a la milla aproximadamente, pues ellos no trabajan 8 minutos a la milla. Ellos van a trabajar bien lento y bien rápido. Ok, les explico. Ellos van a trabajar ritmos bien agresivos para crear estímulos fuertes en el cuerpo, pero van a correr bien lento para descansar el cuerpo. Y a la misma vez, es como si abrieran un vacío, ¿verdad? Abrieran un vacío, abrieran la ventana para que esos otros estímulos rápidos puedan funcionar. Básicamente, eso es lo que ellos creen, de cómo funciona. Básicamente, ellos trabajan en los dos extremos, o muy fuertes o muy lentos. Vamos a escuchar otro audio. ¿Qué comentas? ¿Cuántos son de los llamados entrenamientos de calidad? ¿Cuántos kilómetros crees que pueden acumular de calidad y cuántos son de rodaje o de ritmos más tranquilos? ¿Qué comentas? ¿Cuántos son de los llamados entrenamientos de calidad? ¿Cuántos kilómetros crees que pueden acumular de calidad y cuántos son de rodaje o de ritmos más tranquilos? Ponle un 25%, más o menos, es de calidad y el resto se divide entre kilómetros muy suaves y otros suaves. ¿Esto es una filosofía de entrenamiento? ¿Es una metodología específica? Si lo lleváramos al mundo del fútbol, ¿esto es un 4-4-2? ¿Existen otras metodologías? ¿Es algo que se ha estandarizado en el... Ahí tú vieron. Él dice más o menos como un 25-15, eso es más o menos como la regla de 80-20. Pero básicamente dice, vamos a poner, no recuerdo bien cuál fue la matemática que le hizo, vamos a suponer que es la regla de 80-20, 20% va a ser millaje de calidad, millaje duro. Y de esos otros 80, él dice que es bien lento o lento. No hay intermedio. Dice, ¿es 80% del millaje semanal es lento o bien lento? Pues básicamente estamos hablando que si dan, vamos a suponer que dan 10 millas semanales, vamos a poner un número redondo, 10 millas semanales, 8 millas son o bien lentas o lentas, y solamente dos millas se corren rápido, ¿verdad? En intervalos o algo así, más o menos, esa es la matemática, ¿verdad? De cómo entrenan esta gente en Kenia. Básicamente solamente un 20%, entre 20-25% es de calidad. Probablemente en algún punto sería como un 15, 15-8-5, 80-20, 7-5 y 25, más o menos, ¿verdad? Todo depende de los trabajos y la intensidad y el volumen de millaje que les toque a ellos semanalmente. Vamos a ver si tengo algo más aquí. ...ante la temporada. Y luego los elementos que son fáciles, realmente, o sea, los que no son fuertes son muy fáciles. Es algo que también no se suele hacer en España y que mucho corredor profesional o bastante bueno, pues le parece que ir a más de 4 minutos del mill no sirve para nada. Pues, bueno, yo aquí he rodado muchas veces con maratonianos de altísimo nivel a 5 minutos del kilómetro. La verdad que sorprende ese detalle que estás comentando, Marc. Y sorprende también, bueno... Yo le puedo decir, Marc Roy, él entrena y él corre. Y él a veces funciona de liebre de damas, de damas elite. Porque lo he visto en algunas carreras en España. Por ejemplo, el Maratón de Valencia, él funciona de liebre, liebre de calidad, de corredoras elite. Porque él corre para un corredor que tiene capacidad de correr 2 horas, 2 horas 10, 2 horas 12. No sé el tiempo exacto, pero es muy bueno. Y él dice, mira, yo he corrido a 4 minutos el kilómetro, 4.10, sin ningún problema. Y hay gente que piensa que eso es una pérdida de tiempo. Ok, 4.10 el kilómetro, estamos hablando que es como 6.45, algo por ahí, por milla, ¿verdad? Cuando estamos hablando en términos de velocidad, millas por minuto. Minutos por milla. Pero al nivel que él tiene, eso es un rodaje súper lento. Estamos hablando de gente que corren a 4.50 la milla, 5 minutos la milla. Eso es un rodaje súper lento para ellos. Van paseando. Cuando lo traducimos a nosotros, ¿verdad? Acá, los mortales. Oye, hace tiempo no he usado esa frase. Los mortales, nosotros somos los mortales. Ellos son allá los dioses del Olimpo. Pues, básicamente, para nosotros, eso podríamos estar hablando de un 11 minutos la milla, un 10 minutos la milla. Quizás para corredores más lentos, más novatos, 13 minutos la milla, 14 minutos la milla. Este, y no hay problema con eso. No pasa nada, como dicen los españoles, no pasa nada. Este, nos va a traer esos beneficios, como les dije. Vamos a aprender a metabolizar grasas como fuente de energía. Vamos a el grosor de los capilares, de nuestras venas, ¿verdad? Va a ser mayor, así que puede llevar más cantidad de sangre y nutrientes a los músculos, oxigenación a los músculos más eficientemente. Y, este, vamos a evitar lesiones dentro de todos los beneficios que yo les dije. Así que, yo los dejo con esto, ¿verdad? Tómalos en consideración. Esto no es, no es para todo el mundo. Hay gente que no, que quizás yo lo diga aquí y no lo va a adoptar. Pero si usted es una persona que es injury prone, ¿verdad? Que es bien susceptible a lesiones. Yo les recomiendo que use este tipo de metodología donde corra 80% de tu millaje lento o muy lento. Usted lo puede graduar más o menos, ¿verdad? Dentro de las zonas de entrenamiento, que tenemos cinco zonas, el método trifásico son tres zonas. Usted puede calcular eso más o menos y solamente un 20% de trabajo de calidad. Y créeme que su cuerpo se lo va a agradecer, ¿verdad? Le hago una anécdota. Yo tenía un corredor, acá en un Macau, que de muy buen nivel, muy buen nivel. Y yo decía, yo tengo un reto, tengo un reto con él porque a él no le gusta correr lento. Él siempre anda enganchado. Y yo con él, así no voy a poder conseguir un buen resultado. Me decía yo, no voy a poder conseguir un buen resultado y yo quiero que luzca bien. Porque yo quiero que él aprenda que él va a tirar la mejor carrera de su vida si sigue mis instrucciones. Pero yo tenía esa encomienda. ¿Cómo yo iba a hacer que él corriera lento? Y dentro de las conversaciones, él me decía, acho, pero es que se me hace difícil. Me machuco mucho, chico, pero tu cuerpo no aguanta tanto. Que tú te rompes mucho, tú te lesionas mucho. Hazme caso, vamos, vamos. Mira, cuando te diga lento, es lento. Y quizás por no escucharme, no sé, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre, pero si él me está escuchando, un abrazo, papá. De verdad que una de las mejores experiencias que yo he tenido con Corredor ha sido con él. Y de mucho aprendizaje porque puse mucho empeño en que eso se diera. Y empezó a seguir las instrucciones y a correr lento. Se le hacía difícil. En una ocasión le dije, mira, mano. No, se apuntó como en tres carreras, corridas. Era Lola, Sabrina y creo que había otra más. Y yo le dije, mira, mano, me preocupa porque tienes la fatiga muy alta, ¿verdad? Yo uso Training Peak y evalúo mucho eso de la fatiga. Y le digo, tienes la fatiga muy alta. Me da miedo que te vayas a romperla. Hay que bajarle, hay que bajarle un poco. Ya estamos cerca de la carrera. Era New York, que es una ruta durísima y yo quería asegurarla. Entonces le digo, no puedes correr las tres a fuete porque en una te vas a romper. Y él me dice, no, no, pues yo cojo esta de fondo, la otra de fondo y corro a fuete. Pero la que me interesa coger a fuete es esta. O sea, pues arrancó con Sabrina y pudo haber llegado segundo overall. Pudo haber llegado segundo overall, pero se quedó entre el primero y el. Había un gap y estaba oscuro, ¿verdad? Porque se ven en esa área de Ocean Park. Y se confundió dentro del cansancio, ¿verdad? Se confundió y dobló para donde era y salió el caserío por allá abajo. Se perdió, tuvo que correr como una milla de más. Y llegó y terminó cuarto overall por la botada que se dio porque no tenía escorta tampoco que lo dirigiera. Eso fue un fallo del evento, ¿verdad? No había nadie que le dijera por dónde doblar. Y hizo tremenda carrera. Y yo dije, este tipo está que corta. Pero como quiera, ya la advertencia estaba. Digo, mira, no puedes coger las tres a fuete. Pues, ¿qué pasa? Corrió, creo que fue Lola. Salió a fondearlo. Ese día le tocaban 20 mil. Y va a ser como ya estaba inscrito. Pues, cojo las tres y termino las otras de estos. El asunto fue que le metió a fuete y se rompió. Y, diablo, entonces lo tuve que bajar completo, ponerle en record. Y poco a poco, irlo llevando de nuevo, de nuevo, hasta que hicimos cacho. Pero él comprendió eso, ¿verdad? De que exactamente lo que yo le dije que iba a pasar, ¿verdad? No le eché mal de ojo. Exactamente lo que le dije que iba a pasar, pues lo que pasó. Porque el cuerpo no aguanta tanto. Y esto es una moraleja que le digo. Finalmente pudimos hacer los ajustes. Llegó a New York. Y no estoy hablando de un chamaco de 20 y pico de años. Estoy hablando de un tipo ya cercano a los 50 en ese momento. Y tiró 3 horas 07. Y su meta era ser cerca de 3.15. Y tiró 3 horas 07. En New York. Una de las rutas más duras del circuito de Abbot. Así que, este... Los beneficios fueron... Que él aprendió conmigo que había que correr... Habían días para correr lento y habían días para correr rápido. La moraleja. Hágale caso a su coach. Cuando le diga corrida de recovery, aunque se sienta bien, o lo cuco un pana en la pista. Y da, vamos a correr, nos vamos lento. Y te pega a tirar cambio al lado. Cójalo con calma, ¿no? O sea, haga su trabajo. Piensen ustedes. Porque lo que queremos es disfrutarnos el deporte y ser duraderos. Y con eso los dejo. Así que, síganos en todas las redes. ComoSoloRunning. Por aquí. Voy a ponerle este videíto. Síganos en todas las redes. ComoSoloRunningPodcast. Instagram, Facebook, Twitter. Y a HealthineSupplier. Llama al 787-604-4353. Dile el exclusivo de la marca Terabody. 604-4353. Bota, Teragón. Todo lo que usted desee. Ellos lo tienen. Para el cuidado de las atletas. Recovery, Tense. Si necesita yoga mat. Dumbbell. Cualquier cosa se lo... Si no lo tiene al momento, él se lo cotiza y se lo consigue. Raúl Rondón. Gracias por tu apoyo al podcast. Y nos vemos en la próxima.